Hola, soy la profesora Lina y te doy las gracias por verme. Vamos a resolver este ejercicio de gráfica de funciones. Espero yo te pueda ayudar en la comprensión de este tema. No siendo más, vamos a empezar. Nos dicen, graficar la función h de x igual a x más 2, esto elevado al cuadrado, menos 3, utilizando las transformaciones necesarias a partir de f de x igual a x a la 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer la gráfica de la función original, en este caso la función x a la 2, que es la función base. Y con base en esa función, pues yo voy a hacer los movimientos necesarios sin hacer tabla de valores. No puedo hacer tabla de valores. Ya en el canal tengo un ejercicio similar. Voy a dejarte la información aquí en las tarjetas y también al finalizar el video, también en la caja de descripción te dejaré el link para que vayas y mires este otro video u otros videos que tengo sobre gráfica de funciones. Así que vamos a empezar, pero recuerda que también hay muchísimo más material aquí en el canal. Voy a graficar la función f de x a la 2. Voy a graficar esta función. ¿Qué pasa por el origen? Esta va a ser la gráfica de f de x igual a x a la 2, como les había dicho. Ya uno, más o menos se debe saber las gráficas ya en este punto, si tú estás viendo este video, es porque más o menos debes ya tener como un poco la idea de que si es x a la 2, pues es una parábola abierta hacia arriba. Esa es realmente la característica de esta función original. Es una parábola abierta hacia arriba. Esta es la función que nos están dando. H de x igual a x más 2 elevado al cuadrado menos 3. Entonces lo que yo voy a hacer es tener presente la siguiente apreciación. Hay que entender el lenguaje. En este caso nos dicen x más 2. Si acá dentro de la expresión que está elevado al cuadrado hay una expresión que se está sumando o restando, como en nuestro caso, lo que debemos hacer es mirar, analizar. Si acá dice x más 2, no me voy a mover hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Me muevo horizontalmente dos unidades. Es decir, que esta función la voy a correr dos unidades. Está en el origen y la corro dos. Una, dos, viene a quedar acá. Si acá dice más 2, me corro hacia la izquierda. Si dice menos 2, me corro hacia la derecha. Entonces, como por dentro de la expresión que está elevada al cuadrado, me dice que me mueva dos unidades hacia la izquierda esta función, realmente quedaría ahí dibujada. Pero no la voy a trazar porque me falta otro movimiento, que es menos 3. Como ese menos 3 quedó por fuera del exponente al cuadrado, lo que debemos hacer, en nuestro caso, es bajar 3 unidades. Me indica que es un movimiento vertical, es decir, en y. Subo o bajo. Siempre que esté por fuera de la función base, entonces yo voy a subir o voy a bajar. Tantas unidades como ahí se me indique. Sé que bajo porque está en negativo o porque dice menos 3. Por eso voy a bajar 3 unidades. Si dijese en nuestro caso más 3, pues tendría que subir 3 unidades. No es nuestro caso bajo 3. Entonces, primer movimiento. Ahora sí, recontextualizando. Hacia la izquierda me muevo 2 unidades. Ya me quedo acá. Pero tengo que bajar 3. Entonces, 1, 2, 3. Acá. Quiere decir que este puntico que yo acabé de señalar acá es el vértice de la función. A continuación voy a trazar, al menos muy parecida, nuestra parábola abierta hacia arriba. Más o menos ahí. Es un trazo no muy pulido, pero es para que ustedes se den cuenta que esta va a ser nuestra función HD. X igual a X más 2 al cuadrado menos 3. Es una aproximación, obviamente, a la gráfica. Ya habría que entrar a mirar interceptos, pero solamente quería mostrarles la transformación. Todo esto son transformaciones de funciones. Y es muy importante que las sepamos manejar, porque la mayoría de las veces nos dan pie para poder interpretar los ejercicios. Para poder hallar dominio y rango directamente sin tener que hacer procesos matemáticos o resolver problemas de cálculo aplicados a ingeniería, a la medicina, aplicados a arquitectura. Directamente desde un bosquejo de la gráfica, que es lo que yo hice, más o menos, como sería el movimiento. Bueno, no siendo más, se despide usted de la profesora Lina. Espero haberles ayudado. Si desean más videos de este estilo, por favor avísenme. Déjenme en sus comentarios, que con muchísimo gusto voy preparando el material para ustedes. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No siendo más, se despide usted de la profesora Lina. Recuerden que subo videos todos los días de lunes a viernes. Porfa no se los pierdan. Hasta la próxima, se me cuidan. Besos y abrazos para todos. Bye. Chao.